Es que el primero de junio viene lo que es el evento de Wilmer Rock. En el mismo evento yo voy a cantar. O sea, tengo el break de Cantado Calciado. No me arrepiento, quiero verte, estoy enamorado de ti. Esto empezó con Freca, un amor de Colmar. Y ahí está ya en la etapa. Para allá, para la área de hacer series, reflexiones, no está mal. Pero yo siento que las reflexiones nos están robando un talento. Sí. Todo eso roce, no lo olvido y cada día trato de ser fuerte, pero me freno. Bienvenido a la Universidad Urbana, señores. Ay, sí. Nosotros quizás no somos de que los más educados y profesionales. Pero ¿sabe qué es lo que me hace sentir feliz? Sí. Que yo no tengo la necesidad ni de cumplir horario, ni esperar los 15 y los 30 para cobrar. ¿Cómo así, Sofoco? Yo siempre he sabido hacer buenos negocios para no estar haciendo lo que era en la calle. Para que todo lo que yo haga se va bien. Santo. Pero sí. Como tú sabes hacer buenos negocios, ¿cuánto te buscaste ayer? ¿En la política? En el recinto electoral tuyo. No. Porque también tú tienes que saber aprender y calcular y analizar. Lo que hice fue que compré unos libritos. ¿Qué dices? Sí. De lectura. Sí. De lectura. Sí. Para seguir haciendo la cosa mejor. Pero hoy no se vino a hablar de nosotros. Ustedes son los que son grupos frecos. ¿Verdad? Que el nombre nos ayuda. Hoy quisimos traer a una persona que sabe de música, que está trabajando la música como es, que está metido para allá, donde está la gente que sabe vender negocios. Y trajimos a Ray para dar los reales códigos de la música que se está trabajando. Dame la luz, mi hermanito. No, todo bien, todo bien. Gracias, papá. Tú sabes, metiendo mano. Es lo que te puedo decir. Wow. Ahí estamos bregando proyectos y cosas para lo que Dios quiera. Entrando en materia, te vemos trabajando con Wilmer Robben, muy de cerca. ¿Qué es lo que viene o qué es lo que está pasando? Lo que pasa es que el primero de junio viene lo que es el evento de Wilmer Robben y yo soy doble budel. También, por cierto, en el mismo evento yo voy a cantar. O sea, tengo el break de cantar dos canciones. Tú sabes, y estamos enfocados todos los domingos estamos allá metidos en el estudio de familia, metiendo mano ahí. Ray, la gente te ve trabajando al paso, seguro hay personas de lo que suponen, pero yo nunca he escuchado un tema de él, los otros días fue que salió un tema, amiga, hay fanáticos de ese tema, yo en las personas. Gracias, gracias. Y seguro la gente pescula mucho. No veo el chamaquito insistente, entonces vamos a aprovechar la plataforma de los tigres que saben en agua. Y muchos nos dicen arrogantes, porque yo digo eso mucho. Es que son dos años y nadie ha llamado y que para dártela, a mí no necesito que nadie me la dé, yo me la doy yo. Entonces eso es lo que queremos que tú hagas aquí y le expliques a la gente que solamente no es ese chamaquito que suelto una canción al paso, que quizá lo van a ver con Wilmer Robert, haciéndole la segunda hoy en día, sino que también es un chamaquito que está atrás de muchísimos proyectos que han salido aquí y la gente ni lo sabe. No, mira, lo primero es que la música yo la hago porque me gusta, tú me entiendes, no es algo de que yo le pongo un empeño porque yo estoy esperando eso para comer, tú me está entendiendo. La música yo hago porque es mi hobby, me encanta la música, trabajo con Wilmer Robert porque me gusta, tú sabes, somos amigos aparte de lo que es la música, tú sabes también. Y en cuanto a mí y mi música, lo que pasa es que, tú sabes, hay muchos compromisos y cosas personales que no se descuidan. La música es un sueño, pero la vida social no se descuida, tú me entiendes. Entonces yo me he enfocado en lo que es mi vida social primero para poder brindar a lo que realmente el público se merece, tú me entiendes. Entonces eso es lo que pasa. Manito, un placer tenerte aquí, sabe que tú eres mío hace tiempo. Por ejemplo, ¿cómo es trabajar en el proyecto de Wilmer Robert? Ya que el loco es mío, o sea, es uno de los artistas míos duro y yo sé que el tigre es, ¿cómo se diría? Es complicado con su trabajo. Sí, sí, demasiado, mucho más de lo que se ve en las redes sociales, bro. Muchísimo más complicado. ¿Cómo es a la hora de él elaborar una canción o un audiovisual? ¿Qué tan exigente le es? Bueno, cuando deciste, yo vivía con él en Santo Domingo, cuando estaba viviendo en Santo Domingo, y él lo toma muy en serio al punto de que si está trabajando tienes que moverse, o sea, él se tranca ahí y no sale jamás en la vida hasta que no termina. Demasiado exigente, demasiado profesional en su trabajo, tú sabes. Y también muy buen consejero en cuanto a la música porque en base a su experiencia él puede hablar de nosotros, tú sabes, la gente que estamos cerca de él. Es lo que es muy enfocado. Quizá lo ven, bueno, hay un punto también que es de que lo ven trabajando poco a veces y es que él le toma mucho tiempo el trabajo. Por eso tú ves que cuando él tira un disco con su video y todo, tú sabes que es una vaina dura que viene. Y vale la pena esperar lo que hace porque nunca soy tú una loquera. Nunca, nunca, nunca. Siempre tiene la calidad. Nunca, nunca. Tú sabes que ahí atrás de eso te aguaba. Cuando se tiran con Wilmer Roberts, son dos tiraderas, ¿no? Sí. Tú te estás tirando con él como exponente. Pero él te está poniendo a ti a buscar cuartos prestados si tú te aflojo. Sí. Y a ponerte ese video duro. El régimen, si tú buscas régimen, el único video que tiene régimen duro fue una tiradera para responderle a Wilmer Roberts. Después son toditos una loquera. Es duro, duro. Cuando él le tiró a Nino en ese video como John Wick. Puso a Nino a divariar, montó un tema, un video que aparece en película. Y si tú supieras que en el momento de esa tiradera, tú sabes, Nino Freestyle también es para mío porque él trabaja en la compañía de mi primo, Train UTV. Y yo tengo, o sea, tengo una amistad con Nino, no tan cercana como Wilmer porque yo vivía como Wilmer, vivía con Wilmer. Y Nino nos juntábamos mucho en la oficina de Train UTV donde mi primo y hacíamos coro y de todo, tú sabes, en el momento de la tiradera, muchacho, yo no podía opinar ni decir nada porque ambos son amigos míos. Tú estabas en el aire ahí, Nino. Chacho, eso era un lío, mi hermano. Pero está bien, está bien. No vinimos a hablar ni de Wilmer, Robert ni de Nino. ¿Con qué está trabajando para venir próximamente Ray en lo que es su proyecto como solista? Bueno, en cuanto a mi proyecto como solista, algo que estoy hablando con mi productor, que es Friendly. Hay muchas canciones, bro, demasiadas que no hayo que hacer con ellas, tú sabes. En el momento de decidir qué yo voy a lanzar, se me hace un poquito complicado. Pero de que hay algo planeado. Incluso pensaba tirar una canción antes del evento de Wilmer, Robert, porque como que yo voy a tener esa posición en ese público y eso, y la gente quizá le dé curiosidad por lo que ve en uno. Tiene que tener más contenido uno en lo que es las plataformas digitales. Entonces, no se dio por cuestiones de tiempo, de compromiso, etc. Tú sabes, pero de que vienen, no te puedo decir específicamente ahora, viene esto. Pero de que viene algo así. Uno, en las redes, estamos viendo el productor tuyo saliendo mucho del país. ¿Se está cocinando algo con los boricuas o qué es lo que pasa? Ciertamente que sí. Tú sabes. Más, o sea, mucho más para él que para mí, porque tampoco voy a venderle sueños a la gente, yo no vendo sueños. Son más cosas para él como productor que mía, pero yo sé que a través de él todo eso puede llegar a mí, ¿tú me entiendes? Pero él sí está haciendo su trabajo. ¿Cómo está la relación contigo y Frecavena actualmente? Ese es mi hermanito, ese es mi papá. No, se ve porque saliste en un Den Bounty y crees que no es Den Bounty cero. No, no, y te voy a decir algo. Salió ahí. Él tiró ese tema ahora con este muchacho de Santiago. Rap R.D. Ajá. Pero eso es parte de un álbum. No sé si, que no me mate Freca, porque estoy de donde está. Es un álbum que viene de él. No sé si él lo ha publicado en su plataforma digital, en su Instagram, etc. Pero en el álbum también tenemos una canción, él y yo. ¿Viene ahí? Sí. Heavy, llévate de mí. Heavy de verdad. Él sabe, yo no fallo, él no falla tampoco. Si ese junto se da bajo la línea que yo trabajo, lo que yo hago realmente, y él trabaja, que no es simplemente, por ejemplo, yo me monté en ese Den Bounty con Freca, porque Freca todo el tiempo, gracias a que lo conocí a través de Franklin, me ha apoyado y siempre me ha dado mis consejos, etc. Y me metió en lo que era ese Den Bounty, que yo nunca en mi vida había hecho Den Bounty. Entonces ahora trabajamos con algo más concentrado, más heavy de nosotros. Con la línea tuya. Heavy. Con la línea tuya. Llévate de mí. Manín, estaba viendo tu línea ahí. La letra es muy bonita y muy limpia. Y me gusta tu estilo de música. Muy bien, sigue así. Pero, ¿por qué te descartaste hacer ese tipo de música, si lo que está matando era el Den Bounty, y toda esa letra que a la gente le gusta, entonces tú como que coges otra línea, que te queda muy bien, me gusta. ¿Por qué te descartaste por esa línea, y no te ves por el Den Bounty, que es lo que está dejando el dinero, y todo, ¿tú me entiendes? Bueno, buena pregunta, bro. Como te dije ahorita, la música yo la hago por el hobby. O no específicamente un hobby, porque es lo que yo realmente hago. Incluso vivo de ella también, porque yo vendo canciones. Pero no son mis aguas, bro. Y yo no me gusta ponerme a adivinar, a darle al contenido de una gente que yo sé que no es mi línea. Yo no puedo venir a dármela aquí cuando yo sé que no soy de ahí. Ahora, si me pongo, lo hago. Y no me limito, no critico el Den Bounty muy duro, me lo vacilo. Mi productor sabe que en la hueco cuando andamos yo lo que pongo es Den Bounty. ¿Tú me entiendes? O sea, a mí me encanta el Den Bounty. Incluso tengo Den Bounty, que me lo ha hecho de rejota muy duro ese productor, por cierto. Y hay mucho Den Bounty por ahí también. Yo tengo como 10 Den Bounty grabados. Lo que pasa es que uno no está en eso. ¿Tú me entiendes? Ahora mismo. Pero no se sorprenda cuando yo tiene un fuetazo. Estoy de todo, para que te aclare. ¿Cuál es la línea que tú realmente quieres trabajar? Bueno, ahora mismo... O sea, ¿qué género? Bueno, trap, reggaetón. Rap, reggaetón lo suelto un poco, realmente. El reggaetón le dio un poquito de soltura. Soltarte el reggaetón porque es muy caro. Sí, porque también es para que tú pongas... A los jóvenes que están haciendo música, también hay que dar, porque ellos ven esto. No, bro, tú sabes. Hay que decirle a la realidad. Es decirle a un joven, suelta un sueño porque tú no tienes dinero. Tú a esos reggaetoneros que estuvieron ahí, en su momento de baja, que no tenían ni un peso. Lo hicieron sin tener un peso, bro, y lo lograron. Es decirle que el reggaetón no es caro, nada, mopa. Porque es que la profesionalidad está aquí. Claro. La profesionalidad la haces tú. Aunque monetariamente es parte de que... Pero no es lo mismo que era un dembow. No, tú sabes que el dembow es un palo. Es que el dembow, tú sabes... No, porque te da otra posición y si te da otra posición no puede ser más barato, tiene que ser más caro. Sí, pero tú lo puedes trabajar. Si tú encuentras una estrategia de cómo trabajarlo, tú lo vas a trabajar con el mismo dinero que tú tienes y que te va a enfocar en trabajar en dembow. Lo que pasa es que va a ser un poquito más lento. El genaro del agua se está perdiendo. La rapidez de hacer dinero. La rapidez de querer salir en una cámara, de que me vean. Y ahí está Jean Lael. Está para allá, para la área de hacer series, reflexiones, no está mal. Pero yo siento que las reflexiones nos están robando un talento. Yo soy amigo de él, independientemente de todo. Yo pienso de que esa es su diligencia. Fuera de lo de la música, al igual que yo. Yo hago música, pero yo también trabajo, bro. Él no lo hace eso como su sueño. Él no lo hace eso como un trabajo. Y yo entiendo de que no estamos perdiendo un artista. Él sigue haciendo música. Y ellos están haciendo su negocio por ahí callados, así para que esté claro. La gente nos ve hablando. Una pregunta, una pregunta. Tú respondiendo. Se ve todo muy bonito. Por ahí te crees que quizás no saben de qué estamos hablando. Vamos a darle una barnita ahí para que la gente vea el talento. Claro. Sí, porque la universidad nos está trayendo gente que están diciendo que tú quieres venir para acá, sí es para apoyarte, pero tienes que trabajar. Ya tú sabes. Claro, tienes que estar trabajando. Claro. Entonces vamos a darle con algo de rey ahí para que a la gente le llegue que lo que con el tipo. Ya, vamos a presentar eso. Ellos llaman el rey de la mamichula. Dale. Deja a ver. Es que hay una que dice. Sinceramente lo mejor que me ha pasado, no me arrepiento, quiero verte, estoy enamorado de ti. Esto empezó con Freca, un amor de colmado. No niegues que me quieres sabiendo que tú piensas en mí. Te cuidas, Phoebe, que aquí no ha pasado nada. Solo te pido que vuelva a probar mi almohada. Quiero sentir que me amas como yo te amaba. Quiero escucharte y no me dicen nada. Yo sé que fui el único el que por primera vez tu cuerpo te lo desvistió. Recuerdo ese día cuando te lo hice en ese escalón. Tu toalla rosada, ese privilegio, lo tuve yo. Lo tuve yo. Yo sé que yo soy el único el que por primera vez tu cuerpo te lo desvistió. Recuerdo ese día cuando te lo hice en ese escalón. Tu toalla rosada, ese privilegio, lo tuve yo. Y por ahí se va. Sí, te iba a decir que lo dejará ahí, Jackie. ¿Eh? ¿Te duermo uno escuchándolo? ¿Qué tipo tiene la vaina? Que lo dejé ahí, que ahorita tú chabas. Ray. Diga. Para los tigres contactarte, la mami chula, las mujeres, todo el mundo, todo el mundo está activo contigo. ¿Cuál es? Ray mío es oficial en Instagram. Pues ahora simplemente uso Instagram, Facebook también. Y estamos ahí. Cualquier cosa también puede tirar lo que es a Franley. ¿Asimismo te pueden encontrar en YouTube? Ajá. Sí, Ray. Simplemente Ray en YouTube. Ray, y dijiste ahorita que ha trabajado canciones para otros artistas. Yo sé que no se puede hablar muchísimas veces. Sí, sí, claro. Pero hay artistas que uno le pasa canciones o le vende canciones donde esas reglas no están. ¿Tienes alguno que tú puedes decir yo le he trabajado a fulano? Claro, claro. Al mismo poeta, yo he trabajado con poeta. Poeta Callejero. Claro, claro. Incluso en muchos arreglos de lo que es el álbum de Wilmer Robert, yo tuve también. Hice piano. En la producción tuve con Guava, tú sabes. Y un par de vainitas por ahí. Con Nico Clínico. Oh, es otra cosa. Yo grabé un tema con Nico Clínico y Black Jonas Point también. Que eso está por ahí. Que no, que eso viene ahí. El video está hecho y todo. Lo hicimos allá en Santo Domingo. Eso yo no lo mencioné porque es un proyecto que es mío. Porque es mi canción, la escribí yo. Pero va a salir por plataforma de Nico Clínico. Sí, porque va a salir como el álbum de Volumen 3. Que él está tirando poco a poco la canción. Eso va a salir ahí. Esperen eso. Eso viene por ahí. La universidad urbana. Se pueden ir par de C, par de D, donde no van o donde van. Pero como quieran tener control de lo que hay que hacer. Tú me disculpas mi arrogancia. Pero cuando te quieren pisotear, no estamos en eso. Pero, dame la mía para despedir. Y después de esto, llévate eso. Dame la mía, amiga. Y con eso vamos a despedir ahí mismo. Ay, mi madre. Sí, porque esa es la que está en la paleta. No, la que me gustó, a mí. A mí me gusta, a mí me gusta. Oh, qué grande es. Señora. Recuerden que suscríbanse, denle like. Dejen su comentario. Bueno, malos, todos son buenos. Porque al final eso es para aprender. Nosotros leemos todo. Y nada, ese es el flow. Tú vienes con un flow encampanado. Tú estás... El hombre está durmiendo todavía. Está serio, está serio. Estoy durmiendo. Mira, que yo tengo tantas canciones, señores, en mi cabeza. Que yo no... Que no sé por dónde pensar, bro. Déjame ver. La última que graban, dice el productor, aquí atrás. Ay, bro, ¿en serio? Ok. Debemos seguir todavía. Siento que aquí no se acabará nuestra historia. Todos esos besos se quedan en mi memoria. Todos esos roces no los olvido. Y cada día trato de ser fuerte. Pero me freno. Y admito que no fui muy bueno. Pero lo que por ti, si nadie te lo vuelve a hacer. No olvides, fui yo quien te hizo mujer. Perdóname. Ahora el alcohol me dio para recordarte. Y pienso en ti. No se me sale de mi mente que yo te di. ¿Por qué me doblé en medio de una relación tan buena? ¿Por qué me doblé en medio de una relación tan buena? La universidad urbana la vuelta. ¿Por qué me doblé en medio de una relación tan buena? ¿Por qué me doblé en medio de una relación tan buena?